Esta noche es de travesuras Te voy a devorar en la noche oscura Tú estás tentando mi calentura Esta noche es de travesuras Sigue bailando conmigo Todas las noches conmigo Pondiste el ojo cafecito No me dejes tú solito Cerramos poca luz Contando billetes azul Todas las bellezas tú me haces ver cool Pero no puedes jugarme como un folk Yo tengo todo lo que necesitas Como estás animarme tú eres fina Dices que ella no ama esa noche fría Pero conmigo va a sentir melodía Yo tengo todo lo que necesitas Como estás animarme tú eres fina Dices que ella no ama esa noche fría Pero conmigo va a sentir melodía Esta noche es de travesuras Te voy a devorar en la noche oscura Tú estás tentando mi calentura Esta noche es de travesuras Y le das y le das y le das y le pasaja Para el trap, para el trap, para el trap, ey El atrap, el atrap, el atrap, ey Cada vez que anda con el trap, ey Y le baila, y le baila, y le baila Para el trap, para el trap, para el trap, ey Deca, 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 ye Dale trap, dale trap, dale trap, ey, ey Tú, bailando provocas Me pones mal Quédate aquí Bailando conmigo Hasta que se acaba la noche Siempre en la heart, si no ponches Ella le gusta botellas de roses Nos vamos a la nube, hopas en el coche Su bolsa de Gucci y vestido de toche No le pone atención a los haters, hablan bullshit Ella me gusta un chingo y su beso de dulce Nos la pasamos mis carros, escuchando to'a mi music Ella dice que voy a ser número uno No hay nadie que se compare en ese mundo Yo sé que los haters no quieren el humo Quédis cien de mi logo al hang en mojo Esta noche de travesuras Te voy a devorar en la noche escura Tú estás tentando mi california Esta noche es de travesuras Y le da, y le da, y le da, y le da, para atrás, para atrás, para atrás, ey Y la trae, la trae, la trae, la trae, cada vez que llena con la trae Dale trae, 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 dale